Pues yo les deseo unas fiestas increíbles, una feliz Navidad y un año lleno de mucha prosperidad, amor y de cosas grandísimas. Tío, mil gracias, un beso grande para todos y pues pásensela muy bien y muy responsables también. ¿Qué te dejan las que no sienten? Bueno, las que no me sienten, las que no sienten, perdón, me dejan grandes amistades, grandes compañeras, unos amigos que están dentro de aquí del teatro, América Gabriel y Keryn Martínez se los escritó, que para mí ha sido un honor conocerlos. Me dejan una experiencia increíble de hacer teatro aquí en México otra vez. Y pues la felicidad te da sentir que yo hice una obra y que fue genial. ¡Vengan, vengan! ¡Manda Karina! ¡Vengan rapidito, rápido, rápido, rápido! Mis grandes amigas, Daniela Luján, Bat자 Karina. Jill. La pasamos muy bien, la verdad. América, mis América. Ven mis América, Sara. Hola. Nosotras somos todo el elenco, fuimos todo el elenco. Y falta Renata Znos y para la r ¿Qué te aporta a ti como actriz el haber participado en el cine? ¿Un nuevo concepto como es el microteatro? Pues fíjate que es una nueva experiencia porque es el teatro encima, ¿no? O sea, no es el teatro allá al público y tú en tu stage, no. Es estar involucrado en el público y hablarle al público. Y está muy padre. Pensé que me iba a estresar un poco, pero la verdad, la experiencia que me traigo es todo lo contrario. Estoy sorprendida y gratamente de poder interactuar con el público y sentirme muy a gusto. ¿Y qué es este tipo de funciones? Y tener seis funciones diarias es un entrenamiento increíble y pues yo me quedo con lo bonito y ha sido un crecimiento para mí de verdad. Muy a gusto, muy feliz con lo que viví. Y con esta experiencia, pues bueno, yo la recomiendo a todos los actores que puedan. Por favor, vengan y también compartan de esto. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos tienes para el 2016? Bueno, el año entrante, a principio, pues hay por ahí proyectos increíbles como series. Luego no puedo decir todavía, luego diré. Y a ver también si sigo haciendo teatro, ¿no? Estaría muy padre. ¿Te gustaría hacer cine? Cine, claro que sí. Vamos a ver si se da la oportunidad. ¿Vendamos a la apelación? Ah, es linda de apelancia. No, 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 no.